Bueno, es un trabajo relacionado a investigaciones de narcotráfico. Nos hemos encontrado con estos envases similares a los que son de vacunas COVID y hemos dado participación a la justicia y a los organismos provinciales pertinentes. ¿Sorprendió esto? Porque buscaban una cosa y se terminan encontrando con los frascos de vacunas. Sí, sorprendió. Se están realizando investigaciones internas en los distintos organismos, con el Ministerio de Salud y bueno, nosotros como colaboradores y preocupados por la seguridad, en forma inmediata hemos dado conocimiento a la justicia y cómo se tiene que hacer. Consulto por último, si dan nombre ni identidad, ¿la persona detenida ayer trabaja para el personal de salud? ¿Se dedica al tema de colocar vacunas? Nosotros en la primera parte cuando vamos a hacer el allanamiento no sabíamos, entonces esas aclaraciones tienen que hacer la gente de salud. Gracias.